En realidad yo estoy de toda la vida, vecina muy antigua y he pasado por muchas cosas y hemos visto y esto realmente es un sueño cumplido, que se empiece con esto, que no solamente sea el principio, que se continúe, porque detrás de esto hay mucho para poner, los vecinos fundamentalmente que ya nos hemos reunidos, porque la gente viene y se suma, que ya estamos en los últimos proyectos de lo que es la vecinal Candiotti Norte, hago un llamado a todos los vecinos para que se acerquen, para que nos acompañen, porque es la única manera de sacar el barrio adelante, así que totalmente feliz de que estemos en este día, en esto que es maravilloso realmente. No hay muchas cosas para mejorar, que yo creo que si se toma conciencia de las autoridades despacito, trabajando con nosotros, con la gente de la vecinal, se va a poder lograr. Lógicamente que el gran problema es la inseguridad, esto ha sido el escape desgraciadamente de gente que delinque y al tener esto inaugurado y con luz, nos va a ayudar a que todo eso se vaya mermando. Y aparte los servicios, que desgraciadamente últimamente están bastante malos, el servicio de recolección, de limpieza, el barrido, barrido también, porque los vecinos mantenemos un poco la calle y eso le corresponde a la municipalidad, que todos sabemos que en qué momento estamos pasando. Y muchas cosas que desde la vecinal nos vamos a ir planteando. O sea, esto es lindo, hoy estamos contentos, pero más adelante va a venir la realidad y de ahí vamos a empezar a trabajar como vecinos convocados a través de una vecinal para que se cumplan. Como hicimos esto, estuvimos, no nos quedamos y logramos que esto se haga realidad. Gracias. Gracias.